La movilidad para el ser humano es fundamental y Kia está muy consciente de ello porque saben que a los seres humanos nos gusta viajar de una manera buena, bonita, cómoda y barata. Así que Kia llegó a México con una idea en específico, es llenarnos de autos bastante buenos y obviamente es convertirse en una marca de gran volumen para el mercado mexicano. Y por qué no, también a nivel Latinoamérica. Y el día de hoy traemos para todos ustedes a este que es el Kia Rio Sedán. Esta generación de Kia Rio ya lleva sus años en el mercado mexicano y por supuesto que su facelift de media vida le vino a la perfección, no solamente en cuestiones de fascias delanteras y traseras, sino también con el nuevo logotipo de la marca, el cual hace que este nuevo Kia Rio tenga mucha más presencia en el camino y por supuesto que si le añadimos todo el paquete estético que la marca nos ofrece, pues estamos obteniendo un auto que se ve deportivo sin tener una esencia deportiva. Sin duda alguna, el Kia Rio se sigue manteniendo vigente para el 2022. El nivel de equipamiento que nos ofrece este que es el Kia Rio, sin duda alguna se pone muy por encima de su competencia y en cuestiones de seguridad activa un poquito debajo de ella. Estamos hablando en Nissan Versa. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos ofrece este que es el Kia Rio y empezando por nuestro volante, es un volante muy cómodo que está forrado en piel, que cuenta obviamente con el nuevo logotipo de Kia y también que cuenta con toda la botonería necesaria para poder utilizar nuestro sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas y también nuestra computadora de viaje, la cual es una pequeña pantalla aquí situada al centro de nuestros dos relojes, porque sí, nuestro clúster de instrumentos es totalmente análogo, exceptuando la pantalla que tenemos a color al centro, la cual nos va a brindar toda la información que ustedes necesitan saber para su día a día en sus viajes, cuestiones de mantenimiento, cuántos kilómetros están recorriendo o simplemente cuánto está consumiendo el vehículo. También tenemos ajuste de altura y de profundidad del volante, algo muy bueno para poder lograr un nivel extra de confort y que ustedes viajen cómodamente. Del lado izquierdo tenemos una de las palancas en la cual tenemos nuestras luces automáticas para el exterior, así es, son automáticas y vamos a hablar de lo que tenemos en la puerta, que son vidrios seguros y espejos eléctricos, algo normal en la categoría. También tenemos botones para poder ajustar la altura de los faros y también encender o apagar el control de estabilidad. Ya llegaremos en el manejo a todo lo que nos ofrece de seguridad este Kia Rio. Ahora, este Kia Rio se destaca por tener detallitos extras de equipamiento y uno de ellos, que no ofrece nadie de la competencia, es... ¡Ay, así es! Un quemacocos. Yo soy muy fan de los quemacocos y no me digan nada. Así es, nos ofrece un quemacocos, que yo sé que es de los de tamaño pequeño, pero tenemos quemacocos, que es lo importante. Un lugar para guardar nuestros lentes, luces de cortesía, tanto para la parte delantera y la parte trasera totalmente independientes. Y aquí no tenemos espejo electrocrómico, tenemos espejo totalmente manual, pero que se entiende por la categoría. Ahora sí, pasemos al sistema de infoentretenimiento y en este caso estamos hablando que tenemos una pantalla de 8 pulgadas, con Android Auto y Apple CarPlay de manera totalmente inalámbrica, algo que yo agradezco muchísimo, porque el mantener el teléfono todo el tiempo conectado sí puede llegar a desgastar las baterías de los celulares. Y por supuesto que mantenemos nuestras perillas para el volumen o cambiar de estaciones, porque sí tenemos radio AM y FM y por supuesto sistema Bluetooth. Más abajo, nuestros luces intermitentes y finalmente sistema de aire acondicionado automático de una sola zona que enfría muy bien y que enfría hasta los asientos en la parte de atrás. Más abajo tenemos una charolita que yo pensé que iba a ser un cargador inalámbrico, pero no, no es un cargador inalámbrico, pero sí tenemos lo que son un puerto USB y una toma de corriente de 12 voltios, algo muy bueno. Y finalmente, para que incluso nuestro pasajero ponga su celular, tenemos una pequeña charolita aquí. Finalmente, ah, y olvidaba, tenemos encendido por botón porque recordemos que este auto tiene su llave inteligente de Kia y podemos entrar sin necesidad de utilizar nuestra llave, solo apretamos un botoncito en la parte de afuera y listo. Ahora, continuando con lo que nos ofrece de equipamiento, tenemos nuestra palanca de velocidades que también está forrada en piel. Recuerden que podemos elegir este Kia Rio solamente en su versión más equipada. En automática, a versiones menos equipadas, podemos elegir una caja manual de seis cambios. Y esta es una caja automática de seis cambios. Tenemos freno de estacionamiento totalmente de matraca, dos portavasos y nuestro descansa brazos que nos ofrece debajo de él mucho más espacio para guardar algunas cosas. Al igual que en las puertas, también tenemos lugar para guardar en las puertas. Y finalmente, una guantera de muy buen tamaño para guardar, ustedes ya saben, las cuestiones de papeles del vehículo seguro, etc. Sin duda alguna, el equipamiento que nos ofrece el Kia Rio es bastante completo comparado con su competencia, el cual sí se siente un buen nivel de confort, pero ahora tenemos que hablar de la parte trasera. La segunda fila de asientos, por supuesto que nos ofrece cinturones de tres puntos y en este caso, para los tres ocupantes, algo muy bien en cuestiones de seguridad, porque recordemos que algunas marcas, ya bastante modernas, siguen poniendo cinturones pélvicos muy mal en cuestiones de seguridad. Recuerden siempre utilizar su cinturón a pesar de que vayan en la segunda fila de asientos para evitar cualquier situación en cuestiones de accidentes. Ahora, ¿qué nos ofrece la segunda banca? Primeramente, asientos muy cómodos, incluso el que va en medio no va a tener ningún problema, porque el túnel de transmisión es bastante bajo, entonces va a poder meter sus pies sin ningún problema. En cuestiones de confort, ¿qué nos ofrece aquí atrás? Bueno, tenemos una luz de domo para la parte trasera, agarraderas para poder poner nuestras manos para aquellos viajes largos en carretera, no tenemos descansabrazos, pero sí tenemos un portamapas detrás del asiento del copiloto, un puerto USB normal para nuestra carga de nuestro celular. No tenemos salidas de aire acondicionado traseras, pero te debo de admitir que el aire acondicionado de la parte de enfrente sí llega bastante bien aquí atrás y enfría sin ningún problema. Ahora, vamos a hablar finalmente de la cajuela y es que podemos albergar el equipaje de cuatro personas sin ningún problema. Yo creo que el quinto va a tener que llevar su mochilita de viaje porque si no, no van a caber ahí atrás. Si requerimos más espacio para la cajuela, obviamente podemos bajar la segunda fila de asientos y así tener todavía más profundidad. Y finalmente, debajo del suelo de la cajuela, tenemos una llanta de refacción de tamaño temporal con toda su herramienta. Ah, y olvidaba decirles que también tenemos un pequeño kit de herramientas que nos quita un pequeño espacio en la parte de la carga trasera. Sin duda alguna, la verdad es que ofrece bastante buen equipamiento para hacer este, el Kia Rio Sedan. Ya para ir finalizando este video, tenemos que hablar de las sensaciones de manejo que nos transmite este que es el Kia Rio Sedan. Y vamos a empezar hablando primeramente de números y en este caso de la motorización. Y es que estamos hablando que no tenemos motores turbo cargados, ni super cargados, ni nada por el estilo. No, tenemos un naturalmente aspirado 1.6 litros de 121 caballos de fuerza y 111 libras-pie de torque. Todo este conjunto va a venir acoplado a dos posibles transmisiones. Una automática de seis cambios o una manual de seis velocidades, las cuales son muy buenas. En especial, si ustedes escogen esta, que es la versión más equipada, la SPAC, pues obviamente va a venir solamente con transmisión automática de seis cambios. Y ahora, ¿cuáles son los consumos de este motor? Bueno, pues para la ciudad tenemos unos, pues nada malos, 10.5 a 10 kilómetros por litro. Obviamente, dependiendo qué tanto ustedes pisen el acelerador, porque si no, sí puede caer nuestro consumo con este motor. Pero en carretera, sí podemos estar hablando que tenemos entre 14 hasta 15 kilómetros por litro, los cuales son muy buenos. Y ahora, ¿qué nos ofrece este auto en cuestiones de confort? Empezando con la dirección. Es una dirección que transmite bastante al conductor, muy buenas sensaciones al volante, pero que también tenemos que decir que es una dirección muy precisa, porque donde el conductor pone el ojo, el auto pone la bala. Y eso es algo muy bueno, que tenga una muy buena dirección. Hablando del confort de marcha, tenemos una suspensión bastante bien puesta a punto para la ciudad. Y sí, porque tenemos, acuérdense, baches, topes, imperfecciones muy marcadas, y esta suspensión las absorbe sin ningún problema. A lo mejor con un toque extra de firmeza, pero que, la verdad, no raya para nada, para tener un buen nivel de confort. Y finalmente, la insonorización de la cabina, a pesar de ser plásticos duros, es bastante buena para su categoría. Finalmente, vamos a hablar del frenado, y es que sí tenemos un buen frenado, ya que tenemos frenos de disco en las cuatro ruedas. Y finalmente, hablemos de la seguridad que nos ofrece este auto, y es que tenemos seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, cámara de reversa y sensores de reversa. En cuestiones de seguridad es donde nos queda de ver un poquito, porque recordemos que la competencia que es el Nissan Versa, pues ya nos está ofreciendo unos niveles de equipamiento extra, como son sensores de punto ciego, cámara 360 grados, frenado autónomo en caso de emergencia, lo cual, para su categoría, digo, ya es muchísimo, pero en el rango de precios que se está ofreciendo este Kia Rio, yo digo que está muy bien. Y sobre todo, para tratarse de un producto hecho en México, más que excelente. Kia sigue demostrándonos que un buen nivel de equipamiento, un diseño atractivo para el día a día, pero sobre todo un atractivo precio, siguen haciendo que Kia venda mucho money, 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 money. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!